La familia fue instituida por Dios, ahí en Génesis capítulo 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, ahí se instituyó el matrimonio. Pero piensa en esto, que yo les decía a los chicos hace dos sábados atrás. Adán y Eva no tenían padres, o sea, ¿a quién iban a dejar? Es claro que Dios aquí instituye la familia. Y saben que la familia es tan importante para Dios que ya lo estableció desde el principio. Pero hay un problema en nuestra sociedad y es que el diablo está haciendo estrago en la vida de la familia. Yo les contaba a los chicos cuando yo iba a la escuela, hace años, tener un compañero que de sus padres se hayan separado o que viva solo con su mamá o que viva solo con su papá era lo diferente, lo raro. Porque todos veníamos de una familia constituida por un padre y una madre. Ahora, pregúntenle a sus hijos. Es al revés. El raro es el que tiene un papá y una mamá. Eso es lo raro. No que se juntaron después y funcionaron, no, sino que han concebido como Dios, hijos que tienen que ser un matrimonio, un padre y una madre. Entonces el diablo es muy estratégico porque él sabe que atacando a la familia destruye toda una generación que son nuestros hijos. Entonces él sabe que destruyendo al hombre de la casa, a la mujer, a la ama de casa, va a destruir la vida de los hijos. Ahora, fíjense qué estratégico que es que donde se metió fue en la familia. Ahora, miren, quiero que ustedes compartan, quiero compartir con ustedes algunas cosas. Por ejemplo, la familia es lo más importante. ¿Es verdad? Frases que decimos todos. Sí, la familia es lo más importante. ¿No es así? Es verdad. Muy bien. Otra frase que es muy importante que dice la familia, ¿sí? Es mi mayor compromiso. ¿No es así? Sí, es mi prioridad la familia. Otra frase dice que la familia es donde se aprende a amar. ¿Sí? Hay escenos familiares donde uno aprende el amor, el compartir, el cariño, los mimos, el que te recibas bien, la alegría, ¿no es cierto? Pero fíjense esto. Y acá quiero empezar un poco a entrar en el tema que nos toca hoy. ¿Sabés qué? Nosotros decimos que la familia es lo más importante, pero es lo que queda para después de lo más urgente. La familia es lo más importante, pero es lo que queda para después de lo que es más urgente. Dice, no, no, ahora no, no. ¿Verdad que tengo que resolver esto? Y ya voy. Ah, no, no, espera, tengo una llamadita de mi jefe, voy a atender y ahora vengo. Ah, no, 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 ahora no porque tengo que ir a hacer las compras porque si no lo tengo para hacer. Es lo más importante, pero es para lo que queda después de lo más urgente. Ahora decimos también que la familia es mi mayor compromiso, pero en la familia es donde se rompen más promesas. Es lo más importante para mí, es mi mayor compromiso, pero, espera, espera, ahora no puedo. Mañana te llevo a la casa. Mañana vamos a andar en el ciclo. Seguro, ¿eh? O no puedo porque me solucionó otra cosa y tengo que ir a hacer eso. Y es donde vamos rompiendo más promesas. También decimos que la familia es donde se aprende a amar. ¿Sí? Donde uno enseña a sus hijos a amar y donde nuestros hijos ven el amor de los padres, pero es donde las palabras más duras son dichas. Dios, sos un inútil, no servís para nada, siempre igual, no cambias más, estoy harto, no te quiero escuchar. Son palabras duras que van entrando en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros esposos, en el corazón de nuestras esposas y nos van haciendo una herida tremenda. ¿Sabes qué? Demostrar misericordia, ¿sí? La misericordia es el amor en acción. Así como la misericordia, también podríamos haber dicho el domingo pasado que el perdón en acción, hoy nos toca hablar que la misericordia es el amor en acción. ¿Cómo demuestro misericordia a mi familia? A través del amor. El domingo pasado vimos que era a través del perdón, pero hoy nos toca ver que es a través del amor. Entonces, si decimos que la misericordia es el amor en acción, entendemos que todo lo que la Biblia habla del amor es misericordia. ¿Se entiende? Y para eso, entonces, tenemos que ir a un pasaje muy conocido, que es ahí en Primera de Corintios, ¿sí? Capítulo 13. ¿Se acuerdan de este pasaje? Pueden buscarlos ahí y yo mientras se los leo. Dice, El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Perdón, estoy para atrás. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sabés qué? Si vos querés tener misericordia en tu familia, tenés que demostrar amor. Ahora, acá entramos todos en la misma escuela que estamos, ¿eh? Estamos aprendiendo. No es algo que la tengo clara o que cualquiera de nosotros nos puede decir, no, yo la tengo re clara. Es algo que cuesta. No es fácil demostrar amor. Y más en los días que vivimos con el trabajo, con la vorágine del estudio, con las cosas que hay que hacer. Pero Dios quiere que vos y yo podamos demostrar misericordia en nuestro hogar. Vamos a ver entonces en esta mañana cuatro maneras para demostrar misericordia en mi hogar. ¿Ok? ¿Estamos ahí? La primera. Pasando por alto irritaciones y ofensas. ¡Qué difícil es esto! Y más en los hermanos. ¿O no? Yo tengo a mi hermano, nos llevamos 15 años de diferencia, yo no he convivido con mi hermano. O sea que prácticamente fui único hijo. Entonces, eso de que te uses la zapatilla, de que se puso tu camisa, que te usó el rímel, que se acostó en tu cama y te dejó de somenar. No lo tengo, no lo viví porque no compartí. Pero sí tengo dos hijos. Y te imaginas lo que pasa, ¿no? No les voy a contar porque fue una recta. A ver, los mandatos de frente, dijiste que eso. Así que, son buenos. Pero ¿saben qué? Esto es una de las cosas que más nos cuesta, es pasar por alto las ofensas. ¿Sabés qué hay en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5? Dice, no, no hace, o sea, hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No, no se irrita. ¡Oh, qué difícil, eh, no enojarse! ¡Qué difícil es cuando vos le decís que hagan algo y no lo hacen! Cuando vos, cuando desobedeces, lo primero que haces es enojarte, porque no están obedeciendo. Yo les voy a leer un pasaje ahí en Provenos capítulo 17, versículo 9, que dice, el que cubre la falta busca amigo, más el que la divulga, aparta al amigo. Y hay una versión, que es la nueva traducción viviente, que me gustó muchísimo, que dice, es otra versión de este pasaje, que dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos. Si vos constantemente estás en tu mente teniendo presente lo que el otro te hizo, no vas a acordar de mostrar la mocha. Ahora, es difícil, ¿o no? Porque cuando alguien te hace algo malo, lo primero que vos te acordás, o te viene a decir, che, vos me hiciste esto y vos te acordás, es vos todo lo que me hiciste, ¿no? Y ahí empiezan los conflictos. Pero la Biblia nos anima a que podamos, a través del amor, pasar por alto, ¿sí? Las irritaciones y las ofensas. Dice Provenos capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene el furor, y su honra es pasar por alto las ofensas. ¿Vos querés ser una persona que tenga honra en la vida? ¿Vos querés ser una persona que aprenda a pasar por alto las ofensas? No que seas el mejor vendedor, o que sea el mejor empresario, o que sea el mejor empleado, o que sea el mejor estudiante. Es importante serlo, claro que sí. Pero vos querés tener honra en tu vida, que digan, mira vos, este hombre es un hombre honrado, porque siempre pasó por alto las irritaciones y las ofensas. Dice la Biblia, honra es pasar por alto las ofensas. Primera que se lo dice es el capítulo 5, versículo 15, dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes de ir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y ahí está la familia, todos. Entonces, fíjate qué importante que es que nosotros pasemos por alto las ofensas y las irritaciones. Justamente las irritaciones son lo más difícil de pasarlo por alto, porque llega un momento, como dice la palabra, que te irrita. Llega un momento que no aguantás y querés explotar, querés hablar, querés decirle todo lo que sentís. Pero tenemos que ser personas que pasan por alto las ofensas. Estoy buscando un pasaje acá en Lucas capítulo 23, versículo 24. El Señor Jesús, estando crucificado ahí en la cruz, ¿sí? Crucificado ya, faltando en el aire, porque la muerte de la cruz es por asfixia. Cuando las consultoras se van rompiendo, se va bajando el diafragma y cuesta a respirar. Es por eso que en algún momento cuando tienen los pies cruzados, ellos tratan de empujar para poder tomar aire. ¿Y se acuerdan cómo es que los matan? Para decir, bueno, ya le dan un golpe final, le rompen las piernas. ¿Por qué? Porque no se puede apoyar para tomar un poco más de aire. Bueno, estando Jesús ahí, en esa situación, ya casi muriendo, padeciendo. Fíjense lo que dice el versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. ¿Hay alguna ofensa que te hace tu hermano o tu hermana? ¿Hay alguna ofensa que te hace tu esposa o tu esposa? ¿Pasar el hermano? El Señor Jesús, en esa situación difícil, dijo, Padre, perdóname, porque no saben lo que hacen. ¿Quién somos nosotros para todo el tiempo estar marcando y diciendo las cosas? Somos personas humores y corrientes, con pecado, que nos cuesta, con nuestros errores, con nuestras fallas, que más adelante vamos a ver. Pero el Señor Jesús nos anima acá y nos da ejemplos. Le voy a leer otro pasaje ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, si me quieren acompañar, versículo 21. Versículo 2, 21, dice, Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros dejando los espiérculos para que se la ve su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló en daño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa a la que curran justamente. Ese es el ejemplo que tenemos. Dice que tenemos que seguir sus pisadas. Jesús no le volvía a amar por nada. Jesús no respondía a las imitaciones de la gente. Jesús no respondía a las ofensas de las personas. Él las pasaba por antes y las dejaba en las manos de Dios. Es difícil. Esta materia, estamos ahí, creo que tenemos un 6. Entro un poco, voy a tratar de aumentarlo. Tengo otro examen dentro de esta semana. Y todavía el resto de mi vida me queda. Pero Dios quiere que nosotros le mostremos misericordia a nosotros mismos a través del amor. La segunda manera, la primera es pasando por alto irritaciones y ofensas. La segunda manera para demostrar misericordia en mi hogar es siendo amables cuando no lo merecen. Siendo amables cuando no lo merecen. Tremendo, qué difícil es eso. Qué difícil es cuando ni siquiera te piden permiso, cuando ni siquiera te dicen buen día, cuando ni siquiera te dicen por favor, o cuando ni siquiera te dicen gracias. Qué difícil que es, qué difícil que es responder a eso, o no. Dice ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actuacioso, no se amanece. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Saben que ser amable es algo que Dios manda a que nosotros seamos, ¿sí? Ahora, cuando uno demuestra amor, uno va a usar todos esos absolutos que están en el versículo 7, todo. No dice algunas veces, o algo, o un poquito, no, todo. El amor todo lo sufre, ¿sí? Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Pero qué difícil es soportar o ser amable cuando no son con nosotros. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9, dice, Finalmente sé todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Mira otro pasaje. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, tardo para oír, tardo para hablar y tardo para alejarse. Ahora, ¿qué pasa cuando no se lo merecen? Hacemos todo al revés, ¿sí? Somos rápidos en hallarnos, rápidos en contestar y lento en escuchar. El versículo lo hacemos todo al revés. La Biblia dice que tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para alejarse. Pero no es así en el día a día, ¿o no? Ya mañana es lunes, hay que preparar un uniforme en la escuela, los chicos, la vianda. Hoy a la noche, acuérdense de mí, ¿eh? Tu hijo te va a decir, ¡ah, tengo una tarea! Hoy a la noche. Sí, y necesito. Y te empieza a dar la vista. ¿Entonces tú qué hacés? Te reenojás y salís a comprar las cosas para no reventar. Me iba al kiosco acá a buscar el mapa número 5, el político, la plasticola, la E... ¿No? Es así. Acuérdense de mí, hoy a la noche, tu hijo, se acercó y dice, ¡ah, tengo una tarea! Tengo un examen mañana, no tengo... ¡Qué difícil! Esta materia es... Yo la estoy cruzando ATR, no a todo ritmo, sino a todo recuperatorio. La tengo que recuperar. Esta es la que más me cuenta. La que más me cuenta. Pero Dios, en su misericordia, ¿sí? Y en su amor, no solo para con mi familia, sino para conmigo, quiere que yo pueda demostrar amor hacia ellos. Quiere que pueda... Que en estos momentos difíciles, en el día a día, quiere que yo sea amable cuando uno no merece. Entonces, cuando hoy vengan y me digan, tengo que comprar unas cosas porque tengo que llevarlo mañana, le voy a decir, ¡buenísimo! Vamos a buscar. Ahí va. Voy a ganarías, la detectiva ahí me va... Muy bien. Tercer manera de mostrar misericordia en mi hogar. Esta es tremendo. Dejando ir las heridas del pasado. Dejando ir las heridas del pasado. Primera de Corintios 13, 5 dice, no hace nada indebido el amor, no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Y por último dice, no guarda rencor. No guarda rencor. A veces decimos que nuestras esposas no son histéricas, sino que son históricas. En una discusión. ¿Sí? Porque traen cosas del pasado. Pero los hombres también lo hacemos. Y nuestros hijos también. Ah, ¿te acordás el otro día que vos dijiste que era? ¿Sí? Te empiezan a marcar. Te empiezan a marcar. Ahora, la Biblia dice que tenemos que dejar las heridas del pasado. Tal vez hay cosas que tu esposo hizo y te molestan. ¿Qué crees que decís? Mirá, a mí me molesta esto. Tal vez te molesta que deje la toalla mojada arriba de la cama o las medias adentro del zapato y abajo de la cama. Que después de cuatro días vos pensabas que había una rata muerta y era las medias de tu esposo que dejó ahí. ¿O no? O que deje tu esposa el jacú abierto, tirado en la bañera o el pelo. Bueno, podría estar. Ustedes ya saben. ¿Qué es el jacú? ¿Qué es el jacú? Por eso hay que dormir primero. Hay que llegar y dormir. No se lo escuchar, no entiendo. Pero saben que a veces guardamos esas cosas en nuestro corazón. ¿Sí? Y en un momento salen. En un momento explotan. Y saben que acá te voy a dar un principio, un consejo que me dieron cuando teníamos, no sé, 5 o 6 años casados con la realidad. Es que, y eso no solo te sirve para el matrimonio, sino que te sirve para toda relación que vos tengas que hablar con la persona con ningún problema. No uses absolutos. ¿Sí? Vos siempre dejá la tuya. No, no, no es siempre. Tal vez en los sábados querés pantalla rápida porque vengo a jugar puesto y voy a buscarlo. ¿Sí? Vos nunca, no, no es nunca. Vos a veces, ¿sí? Te olvidás de nuestro imposante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, cuando vos vas a enfrentar un conflicto, no uses absolutos. Porque nunca vas a llegar a por la nada. Porque pareciera algo que es mínimo, es un gigante. Entonces, siempre hay que utilizar a veces. Y decirme, a veces pasa esto, a veces haces esto, y a veces no resta esto. Entonces, uno no guarda rencor en nuestra vida. Fíjense ahí, vamos a buscar un pasaje. Especios. Especios. Capítulo 22. Es perdón. Capítulo 22. Especios 4. Versículo 22. Al 32. Yo se lo leo. Dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habrá de verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, los unos, de los otros. Airaos, pero no peguéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El curtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, mal en licencia y toda malicia. Versículo 32. Antes es bendignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo a vosotros. ¿Sabés qué? Es muy claro, es muy claro. Ser benignos. La palabra benignos es demostrar que una persona demuestre buena voluntad, buena comprensión, simpatía, que sea amable. Y eso tiene que ser nuestra actitud hacia el mundo. Y me encanta esa parte donde dice, perdonándoos como Cristo perdonó. Y nosotros mismos el domingo pasado, como Cristo fue el que nos perdonó. Mandó a su único hijo a morir por vos y por mí. Y pagó el precio en esa cruz para que vos y yo podamos tener la seguridad de que si un día nos morimos vamos a estar en la claridad con Él. Y ese fue el precio. Entonces, si Dios pasa por alto, porque Néstor le dio un pasaje que decía donde Dios decide olvidar y arrojar nuestros pecados y nuestras ofensas en el fondo del mar. ¿Se acuerdan que dijo ese pasaje? Y Néstor me explicaba que no es una falla de Dios. Ah, entonces Dios se olvida, tiene que decir un error. No, no, no. Él decide olvidar. Y esto es lo mismo, es una decisión, es una decisión que vos y yo dejemos de lado las heridas del pasado. Que vos y yo podamos dejar esas ofensas que por ahí nos dolieron tanto en su momento y que todavía la tenemos acá recordando y cada vez que podemos lo hacemos recordar. Pero es necesario que ya lo dejemos. Dejálo ir. Eso es como la cascarita de la herida. Cuando vos tenés una herida, si vos te sacás la cascarita, ¿qué pasa? Sigue sacrando. No la toques. Dejála ir. Hay un proceso en la piel que va a ir regenerando la piel y se va a apurar esa herida. Yo no sé cuál es tu dolor, cuál es tu herida, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Salmos capítulo 103. Yo se los quiero leer. Versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus venencias. Él es el que va a sanar esa herida. No que vos se lo estés respregando todo el tiempo al que te hizo esa herida, al que te hizo. No, no. Es Dios el que te va a sanar esa herida. Salmos 147. Ahí uno más. Por favor, busquenlo. Salmos 147. Versículo 3. Él sana a los quebrantados del corazón. Él es el que santa. Él es el único que tiene el poder, como cantábamos, para poder sanar las heridas. No sé, lo voy a repetir. No sé qué hay que hacer en tu corazón. Pero sí sé que Dios la puede curar. Sí sé que la palabra de Dios puede curar esa herida. Pero vos tenés que estar dispuesto a no estar tocando la herida. A no sacar las cascaritas. Dejála ahí. Dejála ahí. Dejando ir las heridas del pasado. Qué difícil. Qué difícil. Pero Dios nos anima a ser misericordiosos con nuestra familia, con nuestro coño, con nuestros hijos. Y pasar por alto las ofensas. Y dejar las heridas del pasado ahí. Y Dios las va a ir curando. Cuarta manera. Demostrar misericordia en mi hogar. Cuarta manera y última. Dice, entendiendo que Dios está trabajando en la vida de mi familia. ¿Hay alguien perfecto allá? No. Todos tenemos errores. Todos tenemos fallas. Y eso es lo que tenemos que entender. De que Dios está trabajando en la vida de nuestros hijos. En mi vida y en la vida de mi esposa. Dice ahí 1 Coríntios 13.7. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Todo. Todo, todo, todo. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que Dios no terminó con él. De que a él todavía le falta cosas. Analia sabe que yo no soy perfecto. Y ella me conoce muy bien. Pero ella entiende de que no soy perfecto. Aunque parezca. No. Para ella, ¿no? Pero no soy perfecto. Ni creo que no tiene tampoco. Pero Dios está trabajando en mi vida. Estoy en esta universidad. En mi vida, ¿eh? ¡Va! ¿Cómo me cuesta? Todos los días esto. Todos los días tengo a mis profesores ahí. Donde me están ayudando. A poder demostrar más amor. Filipenses 1.6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y que comenzó una obra desde el día que vos aceptaste a Cristo como un salvador. Que cuando exista el gran Dios que tenemos, Dios está empezando a trabajar en tu vida. Es un proceso. No es algo de un día para otro. No, lleva tiempo. Lleva tiempo cambiar. No es algo fácil. No es algo mágico. Sino que lleva trabajo. Lleva tiempo. Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 20 al 23, dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré por la misericordia que va. No hemos sido consumidos porque nunca se cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad. Hay personas que son difíciles. ¿O no? Y algunas de esas personas están dentro de nuestra familia. Yo hablaba hace dos años atrás y decía que los que tenemos más de los hijos, ¿sí? Hay uno que vos decís, bueno, este no si los puedo manejar. Responde cuando vos decís las cosas, ¿no? O de ese. ¿Y hay otro? Qué difícil que es. ¿Y sabés por qué es difícil ese y por qué nos cuesta estar con ese? ¿Por qué es parecido a vos? Porque tiene el mismo carácter, pero tiene el mismo temperamento, porque tiene la misma contestación. Es más, le voy a decir algo. Tiene hasta los mismos gustos de sabor del agua. Entonces, con ese tipo estás chocás. Porque vos decís algo y te contesta. Porque sabe por qué es el y por qué el otro sabe cómo contestarte. Y ahí empieza todo un lío, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil. Entonces, nosotros tenemos que entender que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Todos los días. Todos los días. Están en misericordia de Dios son nuevas. Entonces, todos los días yo tengo que demostrar amor. Todos los días yo tengo que demostrar misericordia a mi familia. Quería terminar leyendo un pasaje acá en Especios, capítulo 3. Bueno, no es Especios, capítulo 3. Bueno, no lo tengo. Tenía que anotar Especios, capítulo 3, pero no importa. Voy a terminar con otra cosa. ¿Saben qué? A veces, y este ejemplo también lo he usado el sábado. Bueno, a veces pensamos que nosotros, como padres, tenemos que educar a nuestros hijos. Pensamos que Dios nos da esa responsabilidad. Y es verdad, porque Dios nos dio a nuestros hijos y son los que nosotros tenemos, ¿cierto? Y tenemos la responsabilidad de educarlos a ellos. Entonces, Dios nos dio unas herramientas, ¿sí? Es decir, que... Pobrecita, dice, ¿no? Pero son las palabras de Dios. Y es a través de las palabras de Dios donde nosotros empezamos a moldear su vida. ¿No es así? Entonces, decimos, bueno, ella tiene que aprender a pasar por alto las tentaciones y las ofensas. ¿No? Decimos, ella tiene que aprender a ser amable cuando no lo merece. ¿No? Le vamos moldeando su vida. Decimos, ella tiene que aprender a dejar las heridas del pasado y las ofensas. Bueno, ella tiene que entender de que Dios todavía está trabajando en las vidas de la familia, en las personas y en su vida. ¿No es cierto? Pero, ¿sabes qué? Dios a veces utiliza a los hijos, ¿sí? Y no son, no solamente, solo nuestra responsabilidad. Sino que Dios utiliza... Y a veces pensamos que nosotros la tenemos re clara. Porque la sabemos todos. Pero Dios utiliza a nuestros hijos para pasar por alto las tentaciones y las ofensas. Dios utiliza a nuestros hijos para aprender a ser amable cuando no se lo merece. Dios utiliza a nuestros hijos para ayudarnos a dejar las heridas del pasado. Y Dios utiliza a nuestros hijos para entender de que Dios está trabajando en la vida de mi familia. ¿Sabes qué? Dios utiliza a nuestros hijos para aprender a ser amable. Me emociona por ahí de repente porque es algo que lo vivo. Como te decía, no es algo que lo tengo clara. Estoy en la misma que ustedes. Y Dios quiere que yo pueda demostrar amor a mis amigos. Es muy difícil. Créanlo. Y ustedes lo saben que es así. Porque el día a día es difícil. Me encanta ir en especie en esa parte donde dice, en el versículo 27 que lo habíamos leído, no hay lugar ni de ir lugar al diablo. Si el diablo entra en nuestra familia, va a ser estragos. Si el diablo entra y logra destruir lo que Dios instituyó como algo santo, como algo sagrado en nuestra sociedad, estamos cumplidos. La diferencia en esta sociedad van a marcar familias que puedan demostrar misericordia en su hogar. Y la diferencia en esta sociedad van a marcar familias que experimenten el milagro de la misericordia. El milagro de Dios. Así que me gustaría que puedan, que podamos hablar esta mañana, perdón. Bueno, que podamos ir con otras cabezas. Y te voy a dar un tiempito para que puedas pensar en todo lo que hablamos. ¿Qué tenés que cambiar? ¿Qué materia te estás llevando? ¿Cuál materia tenés que recuperar? ¿Pasar por alto las habitaciones y las ofensas? ¿Te cuesta ser amables cuando no lo merecen? ¿Te cuesta dejar las heridas del pasado? ¿Te cuesta entender de que no somos perfectos y que somos personas que nos equivocamos y que nos fallamos? ¿Y que Dios todavía está trabajando en nuestra vida? Pedirle a Dios que te ayude. Pedirle a Dios que Él te dé la fuerza necesaria para poder amar a tu esposa. Para poder amar a tus hijos. Para poder amar a tus padres. Para poder amar a tu papá. No importa lo que te haya hecho. Para que puedas amar a tu mamá. No importa lo que te haya hecho. Para que puedas amar a tu hermano. O tu hermana. No importa lo que te haya hecho. Dios quiere utilizarte. Dios quiere que en tu familia haya un milagro de misericordia. Y lo quiere hacer a través del amor. Y ese amor lo quiere demostrar a través de tuyo. Hoy es el día. Para que puedas decirle, Dios, quiero cambiar. Dios, quiero que tu palabra haga una obra en mi vida. Que tu palabra me ayude a perdonar. Que tu palabra sea la que me ayude a cambiar para demostrar amor. Te voy a dejar un minutito. Para que puedas orar y arreglar ahí con Dios las cuentas. Nuestro buen Dios, te damos tantas gracias. Por tu gracia. Por tu misericordia. Y por tu amor. Gracias porque tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo. A morir por cada uno de nosotros. Y a través de ese acto de amor. Inmenso amor. Hoy podemos tener la seguridad que si un día nos toca partir esta guerra contigo. Pero Padre, hoy nos toca vivir. En esta vida. Y nos toca pasar por esta escuela de la familia. Gracias, Padre, por la familia que tenemos. Gracias porque a través de ella es donde nosotros podemos aprender, Dios. A ser amables. A pasar por alto las educaciones. A pasar por alto las ofensas. A dejar en el pasado las heridas. A ser amables cuando no nos merecen. Y también aprendemos, Dios, de que no somos perfectos. De que tenemos un montón de cosas para cambiar. Pero sabemos que tú quieres ayudarnos. De que tú nos das la fuerza y el poder necesario para poder rezar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y te pido, Dios, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos antiguos. Ayúdanos, Dios, a poder hacer personas, Dios, que demuestren amor en nuestro bosque. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.